El huachicol en muchos lugares está ligado con las autoridades, tanto municipales como con algunos gobernadores. Uno de los últimos gobernadores que tuvo un involucramiento fuerte con el huachicol fue Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla y no fue, desde mi punto de vista por casualidad, que la única vez después de años en la que Rafael Moreno Valle vuela junto con Marta Erika Alonso, gobernadora ya en funciones, estuvo 11 días gobernando el estado de Puebla, en un helicóptero se suben los dos y el helicóptero cae minutos después sin incendiarse, lo que implica, lo que lleva a la conclusión que ese helicóptero despegó prácticamente sin combustible con los aviones alterados para que los pilotos no se dieran cuenta de que iban vacíos.